¡Suscríbete al canal! ¿Gari, eh? ¿Quieres ser mi amigo? También yo ¡Gari, ya vine! ¿Gari? ¿Garito? ¿Gari? ¡Gari! ¿Dónde está Gari? No No, vi No, secuestrará Colaron a Gari ¡Gari! En 2020, comienza la búsqueda Los amigos no dejan a sus amigos y él solo sabe aventuras peligrosas ¡Guién! Con nuevos personajes Hola Llámenme sabio Buen nombre Estoy relleno de sabia y soy un sabio Entonces funciona muy bien Yo soy Patricio Y mi nombre significa tostadora en céltico Estoy seguro de que no Los lugares más increíbles La ciudad perdida de Atlantic City Espero que nada nos distraiga Oye, a mí no me preocupa que nos vayamos a distra... ¡Algodón de a su lado! ¡Charras! Y un héroe ¡Vola a girar, Patricio! ¡Vola a girar! ¿A quién le puedes apostar? Ponle la L Patricia no es una L, es un 7 ¿7 se escribe con L? ¡Qué raro! Bob Esponja Al rescate Esta puede ser como una película de amigos piratas Se harían caminar en la plancha por tu ironía Gracias También soy muy bueno con la plancha ¿Vola a girar? ¿Voma a girar? Oye, lo manto